Indra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en las oficinas del Archivo Municipal. Te informo que a partir del 3 de septiembre, por primera vez, se exhibirán los documentos conmemorativos al Bicentenario de la Independencia de México. Son documentos que datan desde 1810, Indra, y serán expuestos para todo el público en las oficinas del Archivo Municipal, que se encuentran ubicadas en el pasaje del Ayuntamiento, también conocido como el Pasaje Ignacio Zaragoza. Te comento, a partir del 3 de septiembre hasta el 25 de septiembre, se exhibirán, se tendrán recorridos que consistirán en la visita de siete puntos. Uno de ellos es la antigua imprenta, hoy el Colegio Gabino Barrera, también el antiguo Palacio Episcopal, también por la Catedral y por el Ayuntamiento de Puebla, hasta llegar a las oficinas del Archivo Municipal. Esto se dio a conocer hoy por la mañana. Escuchemos parte de lo que nos comentaba Hugo Cortés, el exdirector del Archivo Municipal del Ayuntamiento. Los documentos que vamos a presentar es un bando que informa de las bajas de los inturgentes, así como la oída de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Esa es una empresa, es una copia que tiene resguardado el Archivo Histórico desde 1810. Interesó es parte de lo que comentaba Hugo Cortés, director del Archivo Municipal del Ayuntamiento. Te informo también que a partir del 15 de septiembre se exhibirán aquí en las oficinas del Archivo Municipal dos documentos que están actualmente en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Bueno, los cuales son, uno es una lámina relativa al sistema industrial y bueno, el otro es la portada del libro de expedientes conmemorativos al Centenario de la Independencia. Indra, hasta aquí la información, muy buenas tardes.